hola hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el tema del día de hoy les voy a indicar qué es lo que ustedes tienen que hacer para poder realizar vídeo llamadas tipo sala grupales de hasta 50 personas 50 participantes en una vídeo llamada en whatsapp vamos a comenzar rápidamente y lo que les voy a mostrar es que mi versión de whatsapp instalada en este momento es la versión 2.20.157 esta versión es la última versión lanzada para mi dispositivo la versión oficial pero esta versión no contiene las vídeo llamadas grupales de hasta 50 personas para obtener esta característica es necesario actualizar nuestro whatsapp messenger a la 2.20.160 en adelante entonces vamos a instalar la última actualización ustedes también deben instalarla para poder disfrutar de este de esta nueva característica entonces voy a regresar y les voy a mostrar que por ejemplo si me voy a llamadas y le doy a una nueva llamada puedo realizar una llamada individual o una grupal pero solamente seleccionando siete participantes más esto de aquí ya fue lanzado anteriormente y lo que queremos en este momento es realizar vídeo llamadas de hasta 50 personas y para esto no nos sirve esta actualización entonces vamos a instalar la nueva actualización ustedes también acá abajo en la descripción de este vídeo les voy a dejar un link una vez que les dan clic van a ser dirigidos a esta página esta página permite descargar las últimas actualizaciones tanto de whatsapp y de otras aplicaciones las últimas versiones que son lanzadas para los diferentes dispositivos y las versiones beta las versiones beta son versiones de prueba que son lanzadas días antes de que salga la versión final para cada dispositivo estas versiones beta no tienen virus no son pirateadas ni nada de eso solamente son versiones beta que quiere decir que son versiones de prueba whatsapp mismo lanza estas versiones para luego lanzar las oficiales mucha gente prueba estas versiones beta para ver las nuevas características que tendrán las diferentes aplicaciones en este caso whatsapp entonces no hay problema si la descargamos ustedes descarguense sin problema yo también voy a descargar le doy a la 171 una vez que le doy clic va a aparecer una nueva pantalla aquí le damos al botón de color verde aquí y aquí aparecen las opciones de descarga entonces aquí le vamos a dar clic a este enlace al primero de aquí y vamos a ser dirigidos ya a esta nueva pantalla aquí simplemente tendremos que darle al botón de aquí abajo donde dice download apk aquí le doy aceptar y empieza a generarse la descarga ustedes también descarguense la para que luego la puedan instalar una vez descargada la apk le van a dar clic para instalar simplemente le damos a instalar no es necesario que desinstales la versión anterior de whatsapp sino que simplemente se va a actualizar se va a sustituir automáticamente una vez que dice se instaló la aplicación le das a abrir y ya te va a abrir tu whatsapp ahora vamos nuevamente a dirigirnos de ajustes para ver a quien ayuda en info de la aplicación que versión tenemos en este momento ya tenemos la versión 2.20 171 que acabé de descargar y esta pues ya contiene la actualización que te dije regreso acá me dirijo a llamadas y noten que aquí abajo en la parte derecha en la parte inferior derecha un poquito más de arriba del botón de llamar tenemos otro botón que se agregó y que permite realizar video llamadas tipo salas y le damos clic allí me dice presentamos las salas de messenger crea una sala de messenger y envía un enlace para hablar por vídeo chat el grupal con quienes quieras incluso si no usan whatsapp o messenger ir a messenger le damos clic y aquí ya podemos crear una nueva sala le damos al botón crear sala como se creó la sala aquí tenemos el enlace para enviarlo por whatsapp le damos clic aquí enviar enlace por whatsapp y simplemente vamos a seleccionar los contactos que deseamos enviar este enlace por ejemplo le seleccionamos aquí y le damos a enviar aquí enviamos el mensaje nada más dice messenger para hablar vídeo chat no es necesario tener una cuenta aquí simplemente le damos a enviar y este link sirve para que la otra persona ingrese a tu reunión tipo sala en messenger como pudiste ver se crea en messenger porque porque messenger tiene ya o lanzó ya lo que es messenger que sirve para realizar vídeo llamadas de hasta 50 personas vídeo llamadas tipo sala dicho esto espero que esté claro cualquier consulta comentario sugerencia no olviden dejármela aquí abajo en la caja de comentarios y por supuesto suscribirse a mi canal esperen mi próximo vídeo amigos chao 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 y